¿Lo comprendes? ¿Lo comprendes? ¿Sí? Bueno, señoras, señores, llegamos al lugar. Este es el escritorio de ella, este es tu lugar. Sí, has visto, ¿no? Aquí estoy escribiendo el próximo disco, casi. Yo quiero esto porque me dijeron que el 4 de noviembre, si tengo esto firmado por ti, voy a tener un importante descuento en la compra del disco. Señora, de eso se trata, de que tengas un descuento con esto. Y si no, igual te podés encontrar el disco, pero, bueno, esto te da un descuento, sí. Era la ventaja de venirse hoy. Señores, nos metimos en la firma de autógrafos, detenemos el especial, estamos paseando por los lagos de Palermo, charlando con ella y conociendo detalles. No sé por qué te reís. La isla, los patos, vimos todo. Seguimos buscando la isla y vamos a encontrar a los patos. Quédense, no se vayan. Ahora, el encuentro con los fans en Buenos Aires pasó de esta manera. Está bueno. Y ahí está, el encuentro, el abrazo, la emoción, pero son más tranquilas ustedes. ¿Qué quién? Que otros fanáticos, que conozco que cuando llegan y están al lado de su artista, no paran, no pueden hablar. ¿Pero qué les pasa? No pueden hablar, lloran. Igual y no nos respeta. Han pasado algunos llorando, pero se les quita según me ven, me dan un abrazo y ya está. O ya se conocen de hace mucho. Aquí está prohibido llorar. ¿Cierto? No, ayer me hiciste llorar. Tiene canciones que te hacen llorar, de verdad. Eso sí, pero digo, ahora acá está, la tenés al lado, está hablando, te abrazó. Eso es fuerte para un fan. Lloran cuando canto, porque lo hago tan mal. ¿Qué dicen? Ya, cállate. Porque no llegás y nos ponés la piel de gallina, es por eso. No, ayer lloraron todos, la verdad es que me emocionaron mucho, porque justo lloraron, además con las canciones nuevas, así que fue súper emotivo, súper bonito, de verdad que sí. Ahí recién una chica con la guitarra me cantó también, por ejemplo, llegaremos a tiempo, que dice que fue una canción que la marcó. Todos se saben, afortunadamente eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo que hablábamos ayer también, de repente, ¿no? Que como que la gente ha hecho el camino conmigo y que es una cosa súper bonita sentirme tan acompañada en cada álbum y que ellos vayan dando el salto también a todas las canciones nuevas, así que estoy feliz. Bueno, en horas nada más vas a tener el disco nuevo. Y me hizo llorar con las nuevas, me hizo llorar con las nuevas, a todos, de verdad, escuchen, no olvidarme de olvidar y después me cuentan si lloran, o no lloran, pero sí. Bueno, firme, siga trabajando, porque yo estoy interrumpiendo, pero ahí está, el momento especial, este momento que su sello discográfico en Argentina ha creado en el día de hoy para que el 4 de noviembre cuando salga este disco a la venta, en la memoria de la piel, puedan venir y adquirir un descuento, que no es poca cosa. Rosana y el encuentro con los fans en Buenos Aires. Pará, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? ¿Qué me perdí? Nada. Está llorando, mirá, nada. Pero ¿por qué le haces eso a la gente? Pero es lindo, ¿por qué lo que pasa? Ya. ¿Y esta está llorando? No, ¿qué te pasa? Pero por lo que me dijo, no me agarres, no me agarres a mí, no sé por qué. Sí, porque no. ¿Es la vergüenza? Sí, obvio. ¿Sos tímida? Sí, muy. Igual no te voy a preguntar nada de la vida privada, ni nada por el estilo, solo de Rosana, ¿la seguís desde hace mucho? Sí, desde que tengo 15, 15 años. ¿Y cuál fue la canción que te atrapó que...? O sea, a medida que va evolucionando, o sea, cada una... Pero la primera que escuchaste, ¿cuál fue? ¿La acordás? Uf, el talismán. ¿Cómo decías? Yo no me acuerdo, ¿cómo era? Ninguna antes, no hay ninguna antes. Esa es la primera de la primera. La vez tú es de la primera, primera. Con ese video que alguna vez charlamos la historia. Con ese video que alguna vez, charlamos la historia. Tengo 30 años, o sea, aquí, muy chiquita. ¿10 años? 10 años está aquí. Sí, es una grande. ¿Y cómo decía esa canción? Yo no me acuerdo. ¿Vos te la acordás? ¿Talismán? ¿Cómo era el talismán? ¿Talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos? ¿Ves? Para, para, para. Esta. ¿Esta niña vino con... Luqueada y todo? Claro, porque vino a verme y me... Vino a decir... Uy, cuidado. Vino a decirme que soy la sirenita Ariel. ¿Qué te parece? Obvio. ¿Qué te pasa? Muy bien. No, 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 no. Porque esto, yo tuve un adelanto del disco. Cariño, a que soy la sirenita Ariel que me dijiste. ¿Ella es Ariel la sirenita? Pero claro. ¿Sí? Claro. Yo lo sabía. ¿Quién te contó eso vos? Ella. Ya se lo dije. Muy bien. ¿Y vos, ¿cómo te llamás vos? Ángeles. ¿Y vos escuchás en casa a Rosana siempre? Pero se lo borró. ¿Eh? Se lo borró y se lo borró. Se lo borró, pero sí me escucha. ¿O qué? ¿Cómo andamos con los chicos nosotros? Claro. ¿Qué? No sé a dónde se lo han metido esa canción. No sé dónde se lo han metido esa canción, pero ella no sabe. ¿Qué te pasa? ¿Qué relación? Y encima en la tapa del disco me encuentro una Rosana con un niño en brazo. No, no, no sabes lo que es. No sabes además lo que es. Han pasado alguna... Está la nueva generación que cuando seamos nosotros más grandes nos van a seguir. Nunca te fuimos a ver. ¿Cómo, cariño? Que nunca te fuimos a ver. ¿Sí? ¿Cómo que no? Pues tienes que ir a verme, pero si no tienes vida para ir... ¿Cómo no he podido? Bueno... Vivo todas las veces al colegio. Pero escucha una cosa, pero escucha una cosa. En el jardín ya, esta vez sí me vais a ir a ver, ¿cierto? Claro, obvio. El año que viene vuelve a cantar. Ahora ya sí. Ahí tenemos que ir a verla. Ahora ya sí, es que antes era muy pequeña, ¿sí? Claro, ¿vos cuántos años tenés? ¿Cuántos? ¿Cuatro? Cuatro. Claro. Y hace cinco que no... Esta es la nueva generación. ¿Qué te pasa? No había nacido y todavía... Bueno, estabas haciendo canción. Ha entrado con el cielo que me das. Cuatro. Cuatro, muy bien. Cuatro añitos. Bueno, el año que viene vas a poder ir a cantar con Rosana. Obvio. Que vas a tener que aprender las canciones. Pero claro. ¿O hay alguna que te sabes? Estrellita. ¿Cuál? No, se sabe Estrellita. Ah, ok. Yo ando muy mal con los niños, como veo. Pero decime, ¿por qué la etapa del disco está Rosana con un niño en brazos? Pues porque es lo que más habla de lo que va adentro, de la música que va adentro y de quién va adentro, que soy yo, que soy un desastre que procuro siempre tener muy despierto y muy vivo al niño que llevamos dentro. Color. Ah, quiere cambiar el color. Cambia el color. Claro, muy bien. Ella está atenta a todo. Mira, vamos a esperar. Vamos a esperar con mami un ratito allí y luego volvemos otra vez. Ya ha venido como cinco veces. Porque la tía está trabajando. Vení, vamos, vení. Vamos, vamos, vamos. Yo me la llevo, la dejamos a Rosana. ¿Le das un beso? Te quiero. Cuídate, sí. Ahora nos vemos, ¿vale? Cuidado. Uy, ¿eso es una barba o es una nariz? Es una nariz de payaso. Decirle, nos vamos. Nosotros nos vamos. Rosana sigue firmando autógrafos en Buenos Aires. Dale, vení. Beso, la emoción, la guitarra firmada. ¿Suena esa guitarra? Sí, estoy aprendiendo, le decía a Rosana, pero ahora con su frase y su firma tengo que salir buena. No lloró. Ella no lloró, ¿ves? Todavía. Porque a la puerta le pregunté a mi hijo, no sé, espero que no. Pero bueno, no sucedió. Claro, ahí va. Es llanto de emoción, de alegría, de esa cosa de tenerlo. Ustedes son especiales para nosotros. No, y la gente para mí también, te lo puedo asegurar. Lo sé, lo sé. Por eso ese compromiso de hacer lindas canciones. ¿Y cuál fue la primera canción que sacaste? No, todavía estoy aprendiendo. ¿Entendiendo? Lo más que para cuando venga en mayo el arroz con leche, alguna te saco. ¿El arroz con leche? No sé si ya lo sabe. En Canarias, ¿existe el arroz con leche? El arroz con leche. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita. Ah, bueno, allí es de Portugal. ¿Ah, sí? Allí cambiamos a la señorita, pero el casamiento es igual. Porque yo canto, no toco la guitarra, pero bueno, la idea es aprender. De la hora, aprenderá, seguro que aprenderá. ¿Hay un tip, algo que le podamos recomendar? ¿Qué tiene que hacer? No, yo creo que con la guitarra es paciencia y mucha paciencia, mucha paciencia y todos los días. No dejarlo todos los días. Así será. Bueno, ahora es especial porque la tenés autografiada. Si lo dice Rosana, palabra siente. Ahí está, el saludo y el encuentro de los fans, la emoción y el cariño de su ídola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!